Música Hoy me dices que te vas Que te muestras de mi vida Que no brinda salida Y que tengo que olvidar Hoy voy a acostumbrar Que mi amor a veces muere Y que la verdad lo quiere Y que tengo que aceptar Qué fácil es hablar así Qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así Qué fácil es ¿Para quién va a partir? Por el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame a mí la vida Por el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te va el pueblo más te quiero Como una descocida Y yo Y yo Qué fácil es hablar así Qué fácil es pensar por mí Qué fácil es hablar así Qué fácil es para ti Y yo Por el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame a mí la vida Por el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te va el pueblo más te quiero Te pido que te lo lleves Te pido que te lo lleves O quítame a mí la vida Por el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida